Es muy importante como pediatra hacer la advertencia que en Córdoba, en Argentina, hay vacunas, las obligatorias están absolutamente todas, no falta ninguna vacuna del calendario oficial nacional obligatorio. Eso es muy importante destacarlo porque ha habido en la provincia de Buenos Aires unos nuevos casos de sarampión que se consideraba una enfermedad totalmente erradicada en nuestro medio, en nuestro país, con el advenimiento de las migraciones, de los inmigrantes provenientes de Centroamérica, Venezuela sobre todo, donde no hubo, como quien dice, una sostenida campaña de vacunación, se ha vuelto a introducir el virus del sarampión en nuestro país. Por lo cual se vuelve muy, pero muy importante vacunar a nuestros hijos. Eso quiero hacer un principal hincapié en esa acción. Porque la vacuna del sarampión es totalmente preventiva en este caso. El único reservorio del virus del sarampión en el medio es el ser humano. O sea, no está en el ambiente, no está en los animales, no se transmite de un animal a una persona, sino que sencillamente se transmite de persona a persona. Por eso, una persona que no ha recibido la dosis de vacuna antizarampionosa es una persona que puede transformarse en un futuro, en un portador sano o en un portador y enfermar del sarampión y transmitir la enfermedad por consiguiente. Por eso es muy, muy importante la vacunación. ¿Y de dónde deriva esta situación de padres y madres antivacunas que deciden no vacunar a sus hijos? Ese es un riesgo, más allá de estar incumpliendo la ley. Es muy importante marcar esto porque es ley y es un deber y un derecho lo que es el respeto y el cuidado de la salud. Normalmente cuando no se ven las enfermedades o no se las padece o no se las puede tener en consideración, lo grave que son, lo perjudiciales que son para todo el sistema social. Entonces, de esa manera cunden las ideas de que ¿para qué voy a vacunar? Si no hay esa enfermedad, no existe, no se puede comparar con niños que no hayan sido vacunados. Y evidentemente eso genera un espacio de vulnerabilidad de la población infantil porque evidentemente el niño que no es vacunado va a transmitir la enfermedad a los niños susceptibles que aún no han recibido la vacuna por la edad. Es un enfoque importante tener en cuenta que ¿por qué vacunamos durante el primer año? Casi todas las vacunas, digamos, se ponen en ese periodo de la vida. Porque empieza a declinar desde el nivel de nacimiento, empieza a declinar la inmunidad que le transmite la mamá a su bebé por vía trasplacentaria y por vía de la lactancia materna. Entonces, esa declinación paulatina, progresiva, hacia el año de vida es prácticamente nulo. La cantidad de anticuerpos maternos que el bebé todavía tiene. Entonces, entre los nueve meses y el año, en la provincia de Buenos Aires está recomendado por ley nacional y prevención colocar la dosis de antizarampionosa número cero. Lo cual no indica que no se deba vacunar cuando el nene cumpla el año. O sea, en la provincia de Buenos Aires se está haciendo la aplicación de una dosis denominada dosis cero porque no va en el catnet a todos los bebés que tengan entre nueve meses y un año. Los que ya tengan un año ya van a recibir su primera dosis de vacuna triple viral que incluye la de sarampión, la rubiola y la papera. También hubo unos casos de meningitis en nuestra ciudad. ¿Nos puede contar un poco sobre esta enfermedad y cuáles son sus síntomas, cómo se puede prevenir? Bien, nosotros en el esquema de vacunación tenemos contempladas las principales bacterias que pueden producir meningitis graves en nuestros niños. Hemos tenido no muchos casos, un solo caso, y que ha sido una infección fulminante muy grave, muy severa, que en su composición, digamos, también hubo una afección de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro, pero esa criatura hizo un cuadro totalmente atípico. Pero de todo lo que desgraciadamente ocurrió, nos viene bien para refrescar que la vacuna contra el neumococo está disponible en nuestra ciudad, que son tres dosis antes del año de vida, que todos los niños que han nacido desde el año 2008 la tienen. O sea que eso prácticamente no conlleva, como quien dice, a un aumento de los riesgos. Es muy importante aclarar también qué acompaña al acto de vacunar, porque aunque parezca mentira, no alcanza solamente con vacunar. La vacuna es muy importante, pero es complementada por alejarnos del hábito de fumar, o sea, o dejar de fumar, no tener a nuestros niños en ambientes donde se fuma, evitar el colecho, o sea, dormir en la misma cama que los adultos, que los papás. Lavado de manos con agua y jabón, o agua corriente y jabón, es una de las medidas preventivas de no solamente la meningitis, muchísimas enfermedades infecciosas, bacterianas, y más en esta época de calor, pueden transmitirse a través de las manos indebidamente higienizadas, ya sea cuando vuelven los niños de la escuela, cuando van a alimentarse, cuando van al baño. Esos son los tres momentos epicríticos de lo que es la higiene, y tratar de que se cumpla y generar los hábitos de esos de higiene. ¿Por qué la primavera es un florecimiento también de virus y enfermedades que, bueno, que se generan en esta época del año? Efectivamente, la primavera con los primeros calores y las bajantes de los ríos, genera una condición muy propicia para el desarrollo de los microbios en el mismo ambiente, donde desarrollamos nuestras actividades diarias, donde los niños juegan, donde los niños van a los areneros, donde tocan a sus animalitos domésticos, donde empezamos a ir al río, empezamos a tomar agua mientras estamos fuera de casa, y esa concentración con el calor que se produce, el efecto de la mayor temperatura ambiental, mayor hora de luz, mayor cantidad de horas de exposición a agentes externos, el calor y, digamos, la falta de los hábitos de higiene, generan, como quien dice, la proporcionalidad que aumenta la cantidad de infecciones bacterianas en esta época del año.